¿Qué escucha? ¿Por qué Papá Noel y no Mamá Noel? Mamá Noel. Bueno, pero Coquita, ¿qué le regalaron los niñitos, Papá Noel? Me regalaron... ¿Qué le regaló a los niños? No, no vi, yo estaba ahí viendo la cara a Papá Noel. Yo me enamoré. ¿Se enamoró de Papá Noel? No me digas. ¿Fachero? Sí, sí, me enamoré. Bueno, está bien. ¿Pero qué pasó con otro Papá Noel? No le puedo contar. ¿Entró por la chimenea? Cuando era más chica, no, no nos enamoramos porque era como viejo, gordo, barbudo, ¿no? No sé por dónde entró, pero yo le digo que lo vi y dije... Entró por la chimenea, en serio. Ay, Oliva lo vio. ¿Usted lo vio, Oliva? ¿Se quedó atascada ahí o no? Pudo entrar así. ¿Estaba fitness el Papá Noel o estaba medio pasadito? ¿Fiernes? ¿Fachero? Con patas flacas, bachero. ¿Eras bachero, Papá Noel? Tenía linda voz. Ah, sí. Una voz que a mí me gusta mucho. Ah, sí, y decía... ¡Oh, oh, oh! Sí, le costaba hablar, no sé, estaba nervioso. Escúchame una cosita, hablamos de Papá Noel. Ay, Dios mío. No te la puedo vivir. Un hombre se disfrazó de Papá Noel, robó un banco y les regaló plata a los vecinos al grito de... ¡Feliz Navidad! Pero, ¿dónde vive este hombre, Oliva? Chicos, ¿a dónde fue esto? Un rato antes de la vida apareció en Estados Unidos el Robin Hood de Colorado Springs. Se trata de un hombre que aprovechó su asombroso parecido con Papá Noel. No. No. Como, un asombroso parecido si no conocemos la cara oficial de Papá Noel. Y habrá sido un abuelito canoso, qué sé yo. Para robar un banco de la ciudad y revolearle lo que consiguió a las personas que estaban dentro y fuera del lugar. Ah, no se lo quedó para él. Ah, mirá. Los rehenes dicen que mientras lo hacía, gritaba, ¡Feliz Navidad! Ah, los rehenes. O sea... Tranquil, Papá Noel. El señor identificado como David Oliver huyó y se escondió en una cafetería. En realidad se sentó allí y, según afirman, esperó tranquilo a que lo fueran. Ah, mirá. O sea que... Alco, chape tenía. Fue una cuestión. Quiere ir preso. Me hace acordar de ese hombre que robó para poder ir preso porque no la aguantaba la esposa. Capaz que le daban de cabal más rico en la casa y en la casa. Y pero si le gusta la comida de la casa, que se cocina de coquita. No me venga con eso, coquita. Ahora, ¿y era robar para regalar a los otros? Ustedes del otro lado. No, si robo, me regaló para mí. Pero es raro porque vas a robar, tenés a la gente de rehén pasando un momento horrible. Y el feliz, no apitar. Y se tira así, no sabés si está demente. Después, no sé, tiene una bomba en el pecho, ¡boom! Explota todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué catastrófico! Mamá debe tener algún tipo de anécdota con respecto a tragedias de Papá Noeles. ¿Usted alguna vez le sintió el olor a fruta en su ropa? Se ha puesto una prenda y le dijo, mmm, qué olor a banana ponerle. ¿Qué? La banana está rica. Bananas en pijama. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me hablé de la banana, Coqui? Porque pensé que era la marca de Carlos Rivero. Pido que sale con chachas cosas raras. Lanzan una marca de ropa confeccionada con cáscara de banana. El olor a fruta. Ya, eso me parece un tanto bizarro. Ya veníamos de la banana pegada a la pared. ¡Ay, que no ha bajado el nivel! Sí, de acuerdo. Ya veníamos del que hizo el cuadro en Miami con la banana pegada ahí que varía no sé cuándo. Ni siquiera cuadro, digamos. Que fue otro y se la comió. Sí, fue otro y se la comió. Fantástico. A ver, cuéntenos, Jochistato. Con la bandera de la ecología al frente están surgiendo muchos emprendimientos, van surgiendo nuevas cuestiones, nuevas cosas. En este caso conectados al reciclaje y a la reutilización de residuos. No, 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 no. Alguien quiere hacer una marca de ropa que está dentro de este grupo, pero atención con esto porque utiliza materiales muy novedosos. Estamos hablando de telas confeccionadas con cáscara de banana y naranja, redes de pesca abandonada, nylon y poliéster reciclados. La marca nació con el objetivo de mostrar que no es necesario utilizar recursos naturales para fabricar productos de calidad, sino que pueden ser tranquilamente reemplazados por estas particulares cáscara. O sea, son recursos naturales, pero que van a desecho, digamos. Claro. Entonces, en este caso, para hacer las prendas que tienen diseños simples, la mayoría oversight, es decir, como grandecitas, y estampados de manera que menos dañan al planeta. Según parte de las personas que forman parte de este emprendimiento, la idea es reciclar la basura que se genera y darle una nueva vida, convertirla en algo positivo y hermoso. No es una moda ni una tendencia, sino que es una militancia, asegura una de sus fundadoras. La emprendedora busca que sus creaciones abran el interés hacia un consumo consciente y una economía más circular. Igual te digo, medio raro, porque te quedas un raro... Mira, ponle, mañana me visto con una remera de cáscara de banana. Hago el móvil para juntar peluches, que les decía, de 7 a 9 en la Plaza de la Intentencia, y de 9 y media a 14 horas, así en la zona de Plaza de Alta Córdoba, al rayo del sol, con la remera de banana. ¿Ya está? ¿Me marchito? Claro, sí, 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 sí. No. No, no, tremendo. Igual estoy viendo las prendas en Internet, y le digo, un vestido blanco, divinas, o sea, no se nota. Claro, llevan todo un proceso súper largo, vas a saber, este, todo el proceso que lleva, ¿ves? Ah, sí, simpatiza. Vea, mira, cochezato, vea, ahí hay una prenda, mire esa solera que es divina. Pero con fibra, algo así, porque esto, ay, no sé, no sé, no sé. Pero es un textra. Claro, que uno se imagina un puré de banana hecho prenda. Un puré de banana que lo bajas al sol, que se seque, que se seredifique, y ahí tenés una prenda oversize. Claro. No, debe ser hecho con un proceso especial. Imaginen que empiecen a practicar otras cosas. Cochezato. ¿Qué pasa? Yo no te lo puedo, Billy. Nos vamos con un pequeñísimo corte, tengo más noticias raras y curiosas para ustedes. Nos vamos con el... Anita, dice Anita, mi madre, decide, Oliva, que me ponga fiesta, fiesta. Así es, Anita. Ahí va.